No se puede decir así en cualquier reunión Mucho menos en radio o en la televisión Suele ser algo fuerte, muy mal te puedes ver Me refiero a la palabra de la O.V. A muchos les encanta, pero si es algo dura Si la dices al aire, seguro te censuran Hasta el más maldiciento se suele detener Esa palabra es la palabra de la O.V. No vales, palabra de la O.V. Ya vete a la palabra de la O.V. Tú eres una palabra de la O.V. Está de la palabra de la O.V. Mi novia me mandó a la palabra de la O.V. En el examen me metieron la palabra de la O.V. Me siento la verdad de la palabra de la O.V. Me lleva la palabra de la O.V. Si te gustó la palabra de la O.V., comparte este video ¡Épale! ¿Para qué preguntas eso acá? ¿Quién? La canción Ah, ok, ok Bueno, si te gustó esta canción, compártela Y entra a los3tristestigres.com Para ver las próximas fechas en tu ciudad Te invitamos tus amigos ¡Los 3 Tristes Tigres! Contrataciones al 8119851674 Y al correo contacto arroba los3tristestigres.com